CONACYD aprueba dos investigaciones de la Universidad Nechoacana con aportación sobre el COVID-19. Le tendremos los detalles de cómo se realiza el modelo matemático predictivo que realizan investigadores de aquí de la Casa de Hidalgo. Le tenemos una invitación para que participe y apoye a los migrantes y defiendan sus derechos humanos. Bienvenidos a una emisión más del programa de la Universidad Nechoacana de San Nicolás de Hidalgo, los Nicolaitas. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita y Telecable de Huétamo, Michoacán. Un saludo a todos ellos y le recordamos que seguimos en contingencia por la pandemia del COVID-19, así que mantengamos nuestra sana distancia. Comenzamos con la información del doctor Alfredo Raya del Instituto de Físico-Matemáticas de aquí de la Casa de Hidalgo, que es uno de los tantos investigadores que se ha dado la tarea de hacer el modelo matemático para la predicción de la evolución de contagio y escenarios sobre el COVID-19. El mismo nos da toda esta información para conocer cómo se hace este modelo matemático. El modelo matemático para dar seguimiento al crecimiento del COVID-19 surge en el Instituto de Física y Matemáticas a inicios de la pandemia cuando contactamos y discutimos con el grupo de biomatemáticas encabezado por el doctor Osvaldo Osuna y el estudiante Shaddai Guerrero del posgrado conjunto en Ciencias Matemáticas, donde nos preguntamos la posibilidad de hacer un seguimiento del crecimiento de casos con esta infección y dar una predicción de los posibles escenarios para hacerlo llegar a las autoridades universitarias y también a las autoridades estatales a fin de que se tomaran las medidas pertinentes y que el número de contagios en un día no rebase las capacidades del sistema de salud estatal. Los expertos en biomatemáticas, esos son el doctor Osuna y el estudiante Shaddai Guerrero y ellos empezaron con la revisión de literatura para ver cuáles son los modelos de expansión de epidemias que más se acomodan a nuestras realidades y a partir de ahí, a través de una técnica que nos describirán a continuación, ellos están en posición de hacer las predicciones de lo que está pasando con esta infección. Las simulaciones que tenemos actualmente en este modelo nos permiten tener algunas conclusiones de lo siguiente. Desde hace algunos días estamos en una parte de crecimiento del número de casos que decimos es una meseta, está aplanado, no hay ninguna indicación al momento, no hay ningún indicio que nos diga que esta tendencia va a disminuir y por lo pronto no estamos en posibilidad de asegurar que en un par de semanas estaríamos libres de esta enfermedad como para volver a la normalidad. Lo que sí tenemos muy claro es que aunque estemos en esta meseta, hay una posibilidad real de que si relajamos las medidas, la epidemia se puede expandir a niveles que van más allá de nuestro control y entonces todo aquel esfuerzo que hemos realizado hasta este momento sería inútil, de manera que es prudente y necesario que nos mantengamos en este aislamiento social un poco más hasta que podamos con señales verdaderas y señales fehacientes darnos cuenta que este primer brote de la epidemia está bajo control. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aprobó dos proyectos de investigación Nicolaita encaminados a la investigación sobre el COVID. Aquí le tenemos los detalles y las siguientes semanas le tendremos información de una de las investigadoras que nos ampliará esta información. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través de su convocatoria 2020-1 Apoyo para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia por COVID-19, aprobó por su calidad y pertinencia dos proyectos de la Casa de Hidalgo. El primero titulado Valoración del riesgo trombótico inflamatorio en pacientes afectados por COVID-19 y recomendaciones de tratamiento presentados por la doctora Marta Eva Vivero Sandoval de la Facultad de Medicina. El segundo, estrategias colaborativas para el fortalecimiento y articulación de prácticas agroalimentarias de la economía popular, social y solidaria para enfrentar la crisis y poscrisis por COVID-19 en municipios del centro, sur sureste y occidente de México, de la doctora Josefina María Cendejas Guizar. Cabe precisar que serán en las próximas semanas cuando se formalicen los convenios de asignación de recursos para que dichos proyectos puedan iniciar con las actividades propuestas. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo refrenda de esta forma su compromiso de seguir aportando su conocimiento y experiencia para enfrentar la actual pandemia por el COVID-19. El pasado 27 de mayo cerró la convocatoria para ingresar a bachillerato, enfermería a nivel técnico o para licenciatura. La doctora Josefina Agán Narilla, directora de control escolar universitario, nos da aquí los detalles del total del cierre, el número de aspirantes a ingresar a esta casa de Hidalgo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir las cifras al cierre de la primer convocatoria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El número de preregistros que tenemos es de 22.484 y de jóvenes que concretaron su registro hasta el momento del cierre a las 11.59 de la noche del 27 de mayo es de 15.083 registros. Para el nivel superior se registraron 12.260 personas, para el nivel medio superior 2.596 y para el nivel técnico en enfermería 227, lo cual quiere decir que vamos a tener espacios todavía para los jóvenes que aspiren a ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que participen en nuestra segunda convocatoria que se va a aperturar el 10 de julio y estará abierta hasta el 31 de julio a las 11.59 de la noche también. Respecto al examen de nuevo ingreso, les quiero comentar que estamos tomando algunas decisiones relacionadas con la evolución de la contingencia y en las próximas horas seguramente estaremos informando cuáles son las medidas que vamos a implementar con la finalidad de salvaguardar la salud de los jóvenes y de la población en general. Es un placer servirles, continuamos a sus órdenes en la dirección de control escolar, en los correos electrónicos que hemos puesto a su disposición y en el número de teléfono celular 4437-2473-48. Para si tienen alguna duda o algún problema todavía para completar su registro, les vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Muchas gracias. En otro orden de IDEAD, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene en abierta la convocatoria para el premio ANUYES 2020. El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior convoca a la comunidad académica de las instituciones asociadas a la ANUYES a postular candidaturas para obtener el premio ANUYES 2020, galardón que reconoce la labor destacada de quienes contribuyen al desarrollo de la educación superior del país. El premio ANUYES 2020 se otorga en cuatro diferentes categorías. Uno, trayectoria profesional en la educación superior y contribución a su desarrollo. Dos, tesis de doctorado sobre educación superior. Tres, tesis de maestría sobre educación superior. Y cuatro, innovación en la práctica docente. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de junio del 2020. Podrás consultar bases y registros en la liga HTTPS 2. Diagonal un plane de alta technología. Tres, tesis de maestría. Tres, tesis de maestría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te acercas a apasionarte de la fotografía de la naturaleza? ¿Cómo es que llegas tú? Obviamente eres una persona que de formación eres biólogo ¿Cómo te acercas a apasionarte y precisamente realizar ese trabajo tan extraordinario que hemos visto de lo que tú haces? Sí, pues mira, dentro de la biología la fotografía es una herramienta muy útil Ya que a veces es muy importante capturar los detalles de un organismo vivo Y bueno, yo comencé utilizando una cámara, pues la verdad de poca calidad Pero con la intención de hacer los fotorregistros Y bueno, después poco a poco fuimos metiéndole un poquito más de creatividad a las tomas Y bueno, hasta que llegamos al grado de la fotografía de la conservación Ya también desde un lado más artístico Juan Manuel, yo creo que esta es tal vez una pregunta un poco trillada, por decirlo así Pero, ¿en qué te inspiras tú para poder obtener este tipo de material, este tipo de imágenes? Que podemos ver que de repente, en muchas ocasiones, tienen detalles extraordinarios Coloración muy contrastante ¿Qué es lo que te motiva, te inspira a ti para pensar y para generar una imagen de este tipo Que nos ofreces en la fotografía de naturaleza? Bueno, pues en realidad, una de mis prioridades es captar el animal como es en su hábitat natural Ya que si intentas llevar un mensaje a la persona o a las personas en este caso Pues tienes que llevar un mensaje real Bueno, la fotografía que yo trato de hacer es con un aspecto o dirigida a la fotografía de la conservación Entonces también, si se trata de capturar bien los detalles reales del animal Pero al mismo tiempo, mostrar que no son los monstruos que la gente a veces piensa o sataniza Háblanos un poco acerca de, en este trabajo que realices, seguramente tienes algún tipo de anécdota que te ha pasado Al intentar fotografiar a alguno de estos animales, a alguno de estos reptiles que principalmente es lo que has hecho ¿Qué es lo que te has enfrentado al hacer este tipo de fotografía? Pues en realidad, hay muchas cosas en las cuales uno se tiene que enfrentar a hacer este tipo de fotografía Primero que nada, pues acceder a los lugares Bueno, aquí en Michoacán es conocida la situación Entonces, a veces hay que conseguir, o hay que hablar con muchas personas para conseguir el acceso a ciertas zonas Que es donde nosotros tenemos que buscar los animales, que sabemos que es su hábitat Después de esto, viene la responsabilidad y viene también, ahora sí que, tratar con la especie A veces son serpientes venenosas, a veces son tortugas inofensivas Pero bueno, todos los animales llevan su grado de dificultad, su reto para poderlos fotografiar Entonces, pues prácticamente cada animal es un reto, cada animal es una experiencia nueva Y bueno, de esto se trata también este tipo de fotografía Oye, coméntame, ¿y qué tipo de satisfacción has obtenido con este tipo de fotografía? Sabemos que en algunos lugares te han publicado precisamente por la calidad que tiene el trabajo que tú realizas Sí, bueno, más que nada la satisfacción a veces es más personal de ver los resultados Ver la gente que te comenta, en este caso en mi página de fotografía Que te dicen, oye, ya no mato serpientes porque veo que no son tan malas como yo pensaba Como mis abuelos o mis papás me contaban Entonces, el 90% es prácticamente eso, ¿no? Pero bueno, sí, nuestras fotografías también han llegado a algunos lugares de Europa Se han publicado en algunas revistas como Animal Mundi, que es una revista italiana También en National Geographic en español El año pasado se publicó una de mis fotografías Titulada Inconciencia Que habla justamente de esto, ¿no? De la interacción hombre-serpiente Y que bueno, casi siempre sale mal Afortunadamente La fotografía llevó ese mensaje Hasta a nivel mundial Y bueno, de eso se trata de colaborar Muy interesante el trabajo que realizas Juan Manuel Y que nos ha permitido precisamente mostrarlo a través de Nuestro programa Los Nicolaitas Para todo el público Y seguramente tendremos más sorpresas y más Documentales que tú estás haciendo Finalmente quisiera que nos dijeras a dónde se puede ver el trabajo Que obviamente también sale a través de TV Nicolaita Y de aclarar que obtuviste un premio Gracias a una fotografía que hiciste para National Geographic también Ajá Sí, bueno, en realidad Lo que pasó con esa fotografía es que fue un concurso nacional Que organizó National Geographic Con Avio y Nikon Entonces, bueno, por ahí obtuvimos el primer lugar Y entre los beneficios del primer lugar Pues fue la publicación en la revista National Geographic en español Y bueno, ya después de ahí se publicó en varios lugares Y pero principalmente doy difusión a mi fotografía En mi página de Facebook Que es Juanma González Photography Y bueno, por ahí también están los links a mi Instagram Y bueno, las otras áreas están en mi canal de YouTube Donde subo algunos videos Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos Y es un gusto tenerte aquí Y precisamente también mostrar el trabajo que tú realizas Que realmente consideramos que es trabajo muy interesante Y que haces una narrativa también Sobre lo que estás haciendo en el momento Y esperamos pues presentarles Y seguirles presentando el trabajo que está realizando Juan Manuel A través de su sección Bajo la lente de Juan Manuel Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Fer No se despegue de su radio Ni de su televisión Porque seguimos con más información Aquí en Los Nicolaitas La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Implementó una serie de medidas preventivas Ante el COVID-19 Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón Al toser o estornudar Cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo Se recomienda además saludar con un gesto Evitando saludar de mano o de beso Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias Los síntomas son fiebre, tos, malestar, dificultad para respirar Mantengámonos informados La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Responsable de toda su comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si te encuentras estudiando una de nuestras licenciaturas Y aún no has realizado tu servicio social Esta información te interesa Pon mucha atención a la beca del servicio social La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Invita a toda la comunidad estudiantil Nicolaita De nivel licenciatura A postularse para recibir una de las 825 becas Que se otorga a prestadores de servicio social Por medio del programa Estrategia Nacional de Lectura El cual es convocado por la Secretaría de Educación Pública A través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez En colaboración con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura La beca para servicio social consiste en un apoyo económico de hasta $12,000 Que será pagado a los beneficiarios al finalizar el servicio social El registro de la solicitud es del 14 de julio al 13 de agosto del 2020 Puedes ingresar a www.subes.becasbenitojuarez.gov.mx En otro orden de ideas le damos a conocer el siguiente video Que preparó la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Para continuar con el espíritu Nicolaita Durante esta época de la pandemia por el COVID-19 Vayamos a verlo La majestuosidad El arte La magia La historia La grandeza Preguntas Respuestas Y más preguntas La música Y los suspiros Las lágrimas La alegría La cultura El conocimiento La emoción El ritmo Y la victoria El espíritu Nicolaita Vibrando entre los muros Tus espacios Te esperan Te queremos cerca Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Soy Alejandro Bravo Patiño QFB por la Universidad de Guanajuato Y doctor en ciencias en biotecnología de plantas por el CIMESTA Virapuato Llegué al CEMEV en el año de 2003 Y mi línea de investigación O mi laboratorio es el de Biología Molecular del Desarrollo Embrionario en Animales La línea de investigación que trabajo principalmente Precisamente es la de Biología Molecular del Desarrollo Embrionario Haciendo énfasis en la búsqueda de las proteínas que intervienen en la regulación negativa De la diferenciación celular durante este importante estado de desarrollo en animales Actualmente la investigación ha diversificado también al estudio de péptidos que han sido diseñados y construidos en nuestro laboratorio Para tratar el cáncer Una de las enfermedades más peligrosas y que más daño causa en México y a nivel mundial ¿Te gustaría participar con un cuento? ¿O con una historia o con algún relato para la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes? Pues la doctora María Elena Rivera de la Facultad de Psicología nos tiene esta invitación para participar en esta convocatoria Hola, mi nombre es María Elena Rivera Soy profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Y hoy quiero invitarlos a colaborar escribiendo una historia, un cuento, un relato breve Acerca de cómo podemos apoyar a los migrantes a defender sus derechos humanos Cómo conocerlos mejor para defenderlos mejor Esto forma parte de un proyecto apoyado por la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana Que se llama Recursos Psicoeducativos para promover la defensa de los derechos humanos de salud y educación en las personas migrantes y sus familias Y una parte de este proyecto es este libro colectivo al que les estoy invitando a participar Aprovecha tu experiencia Recuerda aquello que necesitabas que alguien te dijera, que alguien te orientara Para que te hubiera ido mejor en las circunstancias difíciles que enfrentaste Ya sea quedándote en México, ya sea en una situación de movimiento dentro del mismo país, de un lugar a otro O ya sea cruzando la frontera y viviendo en el extranjero Queremos que la universidad apoye a los migrantes con textos sencillos, fáciles de leer Que se puedan compartir en familia, conversar alrededor de ellos Antes de despedirme quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en nuestros 30 minutos de información Que se genera en la máxima Casa de Estudios del Estado Que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube nos encuentran como TV Nicolaita Agradezco además el apoyo a la producción de Daniela Servir para llevarle a todos ustedes Este programa de Los Nicolaitas Hasta la próxima, que tengan buena semana Soy Yuri Servir, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!